No, no es una percepción. Cancún está lleno de basura, mucho antes de la llegada del huracán Delta y se ha acentuado en los últimos días. Los desechos sólidos están en las arterias del centro, en las supermanzanas y regiones de la periferia de la ciudad, zonas convertidas en auténticos y pestilentes muladares, demostrando con ello una vez más del pésimo servicio de la concesionaria de basura en Cancún, llamada Inteligencia México S.A.D.C.B. El problema de la basura está a la vista de todos los ciudadanos. Se acumula en las calles como evidencia que los camiones recolectores no están pasando. Los ciudadanos han hecho patentes o molestias en redes sociales, pues además del COVID y el calor de ese destino, tienen que soportar el mal olor y las plagas que genera la acumulación de basura en diversos puntos de la ciudad. El gobierno de Cancún, que preside Mara Lezama, solo se ha limitado a observar y no hace nada efectivo al respecto. A dos años de su administración, no se ha preocupado por hallar una solución al problema de la recolección de la basura, que al final se traduce en focos de infección en la ciudad. Recientemente, la Cebarnat confirmó su diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos que el servicio de recolección de basura de Cancún es el más caro y deficiente de México. Cuesta en promedio 450% más que en otras ciudades con una población similar. Cancún pertenece al selecto grupo del 12.88% de gobiernos municipales de México que privatizaron el servicio de recolección de basura contra un 87.12% de autoridades que lo administran por su propia cuenta. Urge ponerle un fin a esta problemática en Cancún. Las autoridades tienen que hacer su chamba. En tanto, los ciudadanos tendrán que seguir viendo basura casi en cada esquina de Cancún. En tanto, la concesionaria tiene pocos camiones recolectores en las calles, pero mucho dinero llevándose a los bolsillos. Hasta la próxima. Soy Sergio Masté, director de Grupo Contrapunto.